¡Suscríbete al canal! Tomar pizza los viernes o salir a pasear en Vite algún fin de semana. No quería nada del otro mundo. ¿Por qué no me dejaste salir con mis amigos? O que me echara alguna novia. Ella te habría encantado. ¿Por qué no me dejaste tener una vida? ¿Llegar a nacer? Voy a decirte algo que ya sabes. El mundo es un lugar terrible. Y no importa lo duro que seas. Porque es capaz de arrodillarte y tenerte sometido constantemente si tú no lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si sabes lo que vales, sal y consigue lo que te mereces, pero tienes que resistir los golpes. Luego no podrás decir que no llegaste a lo que querías por culpa de él, ni de ella, ni de nadie. Porque sos de cobardes. Y tú no eres un cobarde. Tú vales mucho más que eso. Así que sal y cómete el mundo, coño. ¡Suscríbete al canal!